Las personas con 31, 30 y 29 años podrán solicitar cita para vacunarse contra la COVID-19 desde este martes 13 de julio a través de clic Salud Más, en Salud Responde vía APP o por teléfono en el 955-54560. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna. La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se amplía así esta semana para todas las personas a partir de 30 años, además de abrir por debajo de los 30. Si la disponibilidad de dosis lo permite, se podrá ir avanzando con mayor velocidad con la franja de edad de 20 a 29 años. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación. A la vez, se está intensificando la recaptación de personas mayores de 40 años que aún no estén vacunadas. Queda un 11% en Andalucía por inmunizar en el grupo de 40 a 69. Se hará con jornadas masivas e incita en todas las provincias con el preparado de Janssen, un preparado seguro, como todas las vacunas aprobadas, que tiene la gran ventaja de ser una sola dosis, con una muy alta efectividad para prevenir formas graves del COVID-19, incluyendo las variantes emergentes como la Delta. Esta semana, Andalucía recibe menos vacunas que las semanas anteriores. Así, se dispone de más de 470.000, más de 300.000 de Pfizer, más de 80.000 de Moderna y otras 80.000 de Janssen. Desde el Centro de Salud de Marchena se hace una especial llamada a la gente joven para que acuda a vacunarse y se recuerda que la Agenda para los Nacidos en los años 87, 88 y 89 lleva abierta varios días sin completarse, por lo que se insiste en la colaboración ciudadana.